¿Cómo me preparo para el fin del mundo? ¿Cuándo será el fin del mundo? Estas son las preguntas que la mayoría en estos últimos tiempos se hacen. ¡Jani! ¿Cómo hacemos para cuando llegue el fin del mundo? ¡Jani! ¿Cuándo es el fin del mundo? Yo le digo, bueno, empieza a acumular comida. Empieza a guardar comida para un año. Prepárate. Y empieza la gente a comprar y a comprar y a comprar. Acumular, acumular. Guarda agua. Sí, agua en abundancia. Tres, cuatro pacas por semana. Agua y agua. Acumula, acumula. Medicinas. Ármate un botiquín. Sí, sí, un buen botiquín con todo lo que puedas comprar. Mapas, baterías, combustible. Guarda armamento en tu casa. Prepárate para el fin del mundo. Haz un hueco, haz un búnker en el patio de tu casa. Entiérrate ahí. Lo primero que tienes que tener en cuenta para el fin del mundo es estar listo para morir. Si tú llegues, que viene el fin. Tú ves que es acerca. Es mejor que estés listo, lista para entregar tu vida. De esa manera, créeme, que vivirás mucho mejor, más tranquilo. Escaparás a la psicosis. Sí, esa psicosis de la gente que compra y acumula y acumula cosas durante meses y años. Porque espera el fin del mundo. Y el fin del mundo nunca llega. Que simplemente el fin será cuando mueras. Cuando mueras, será el fin del mundo. Yanni, ¿cómo hacemos por nuestros hijos? Yo hago esto por nuestros hijos. No, lo haces porque eres un miedoso. Lo haces por miedo. Cuando lo haces por amor, se nota. El que ama a sus hijos, pasa tiempo con sus hijos. El que ama a sus hijos, simplemente los cuida. No acumula cosas en la casa y los llena de psicosis y los enferma. Yanni, ¿entonces cómo nos cuidamos? Simple. Sé valiente. Sé valiente. Simplemente sé valiente. Así te cuidas a ti y así cuidas a tus hijos. Pero no. Prefieres vivir en la psicosis. Es acumular, y acumular, y acumular para el fin del mundo. Un fin que cuando llegue, te tomará por sorpresa. Porque el único que sabe el momento y la hora es el Señor. Dios. 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 No entiendes un culo, ¿sabes? No entiendes nada. Y es tan fácil la vez. El fin del mundo ocurrirá el día de tu muerte. El fin del mundo nos llega a todos. Te puedes enterrar en un búnker. Puedes tener toda la comida del mundo. Estar preparado. En tu casa. Donde quieras que estés. Pero si no estás preparado aquí. Simplemente perderás la oportunidad de trascender. La muerte es lo único verdadero que tenemos todos. Ricos y pobres. Desarmados y buenos hombres. Es lo único que nos iguala. El día y la hora está determinado por ti y por el Dios. No tendrás un minuto más. No tendrás ni un minuto menos. Así, ¿por qué te la vives en temor? ¿Por qué prefieres vivir asustado? ¿Y por qué quieres pasarle ese virus del miedo a los demás a tu alrededor? Señor, revisa. Ves y revisa cuánta comida tienes acumulada. Cuántas armas tienes acumuladas. Cuántos mapas, baterías. Todas esas cosas que pronto nunca utilizarás. Porque te voy a decir algo. Si tú tienes armamento en tu casa. Si tú tienes comida acumulada en tu casa. Es porque estás dispuesto a utilizarlo llegado al momento. Y los que no tienen, cuando vengan por ti a buscarlo. ¿Qué harás? Los hombres en el fin del mundo se convertirán en bestias. Las mujeres se convertirán en víctimas. Los niños llorarán todo el día. Así que tú no quieres vivir en el fin del mundo. Deja de pensar en el fin del mundo. Y mejor piensa en cómo vivir en el aquí y en el ahora. Piensa cómo ser mejor aquí y en el ahora. Cuando llegue el ahora y el momento estarás preparado y harás lo que te toque hacer. La locura. La psicosis del fin del mundo nos inunda a todos. Pero tú tienes la oportunidad de elegir. Si caerás en la trampa del diablo. O mejor, renacerás como criatura nueva. Sé valiente. Sé valiente. Si tienes comida acumulada, tienes cosas guardadas, preparadas para el fin del mundo. Revísate. Porque lo que eres es cobarde. Eso es lo que has sido siempre y lo serás. Los verdaderos guerreros van a la batalla completamente desnudos. Cuando su enemigo lo ve desnudo acercándose a él, tiembla. Porque está viendo a un hombre que está dispuesto a morir. Y no le teme a nada. Y ha trascendido y ha vencido a la muerte. Este monólogo lo hago para aquellos que piensan a 24 horas del día, 7 días a la semana, en el fin del mundo. De pronto no es lo que quieras escuchar de mí. De pronto no es lo que te hayan dicho hasta ahora. Pero es el monólogo. El pensamiento en voz alta. Una recomendación. Siembra. Aprenda a sembrar en tu casa. Crea un sistema que te permita tener comida autosustentable de forma orgánica en tu casa. Si tienes comida acumulada durante años en tu casa guardada, esa comida, créeme, que te va a matar más rápido lo que te crees. Agua. Trata de estar cerca a un río. Acumula. Crea un sistema que te permita recoger agua. Es importante, sí. Pero no dependas completamente de ello. Porque todos esos sistemas pueden fallar. O sea, disfruta el viaje. Disfruta el momento. Lo mejor para estar preparado para el fin del mundo. Estar listo para morir aquí y ahora. Y el fin del mundo llegará cuando te mueras. ¿Y cómo será eso? Solamente el Padre. El Dios. Lo sabe. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito!